Bienvenidos, hoy voy a hacer un vídeo que me estuvieron pidiendo bastante que es sobre política económica durante el gobierno de Néstor Kirch. En principio tengo que comentarles en cuanto a política económica que Néstor tuvo tres ministros de economía. Roberto Lavaña, que venía ya de la gestión Dualde, con mayor experiencia, capacidad propia para la toma de decisiones, desde el inicio, es decir, desde mayo del 2003 hasta mediados de noviembre del 2005. Lo sucedió Felisa Michelli, que había sido presidente del Banco Nación, estuvo hasta julio del 2007, cuando le encontraron unos bolsos en su despacho, que no pudo explicar el origen, en realidad mintió, primero dijo que se los habían prestado, bueno, no sé qué historia. Y luego estuvo Miguel Peirano, que estuvo hasta el final de la gestión, desde julio del 2007 hasta el fin del mandato de Kirchner. Voy a empezar a hablarles un poco de las características de la política económica propiamente dicha. En principio Néstor Kirchner era un presidente muy particular, ya que conocía de economía. Él había manejado, había gestionado la gobernación de Santa Cruz, con lo cual él sabía cuáles eran los números que tenía que tener bien cortos y bien cerca como buen economista. Disminuir el monto de la deuda externa, que estaba en default. También sabía la importancia de tener un superávit fiscal, es decir, que el presupuesto sea positivo en cuanto a que los ingresos superen a los gastos. También sabía la importancia del superávit comercial, es decir, que nosotros exportemos más de lo que importamos. Eso aumentaba mi capacidad de reservas, de cantidad de reservas en dólares y eso era muy importante. Para el cuarto punto que él quería mantener, que era el manejo del tipo de cambio, de la relación entre el dólar y el peso. En función de eso, Lavagna, teniendo en cuenta estos lineamientos, se dedicó a lo más importante que tenía que hacer en un inicio, que era el tema de la renegociación de la deuda. La deuda externa argentina en ese momento sumaba 178 mil millones de dólares, para hablar en números redondos. Lo que empezamos, o lo que se empezó a renegociar en ese momento, bueno, se fue al Fondo Monetario Internacional como representante de los organismos internacionales, que tenían una parte de la deuda. O sea, muchos de ustedes me han dicho, ah, pero Kirchner no pagó toda la deuda. No, a ver, tenemos que separar dentro de la deuda pública lo que es la deuda con organismos internacionales y la deuda con privados. Entonces, Argentina, dentro de estos 178 mil millones de dólares, tenía 94 mil millones de dólares que pertenecían a acreedores privados y el resto con organismos internacionales. La baña va al fondo, habla con el secretario de Estado de Estados Unidos, que también depende, que influye mucho sobre las decisiones que toma el fondo, y llegan al acuerdo de renegociar primero con todos los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Todos los vencimientos. La baña no le pide dinero, no le pide que le realicen un anticipo de dinero, dice que se va a manejar con lo que tiene, pero que le refinancien la deuda. Esto lo consiguen, llegan a un acuerdo y lo que sí se propone renegociar la baña con su equipo es una propuesta para los acreedores privados. Esos acreedores privados, bueno, tuvieron que hacer todo un análisis de dónde estaban. O sea, qué porcentaje eran argentinos, qué porcentaje eran italianos, qué porcentaje eran norteamericanos. ¿De dónde venían? Bueno, se hizo un análisis, se hizo un estudio, se desglosó el tema de la deuda. Estaba emitida en un montón de títulos públicos, o sea, una sarta de títulos públicos enormes, que dependían de muchas legislaciones diferentes. Y entonces, en esas condiciones, la baña llega a un acuerdo, que lo llega en febrero, el 25 de febrero del 2005, llega a un acuerdo con los acreedores privados, como para hacerlo, te lo voy a resumir, donde del monto total de la deuda con privados, que eran 94 mil millones de dólares, así en cifras redondas, llega a un acuerdo con el 76% de los privados, a los cuales le ofrece tres bonos, una serie de bonos, los presiona a través de lo que se conoce con el nombre de la ley Cerrojo, que era una ley que decía que todo aquel acreedor que no se aviñera a este acuerdo, no podría después volver a pedir que le vuelvan a pagar esos bonos, cosa que después no fue cierta, porque durante el gobierno de Cristina Kirchner, esa ley Cerrojo se dejó sin efecto para volver a negociar, y se consiguió un acuerdo en definitiva con el 76% de los privados, el resto no, y de esos, de ese 76% que representarían 62 mil 318 millones de dólares, se le hizo una quita del 75% del valor nominal de los títulos públicos y se le reconocieron los intereses de vengados hasta el momento. En función de eso, obviamente, se logró un muy buen acuerdo, una muy buena quita, que hasta ese momento nadie la había llevado adelante, de hecho, fue la renegociación más importante, que se hizo una característica fundamental, se le ofrecieron una serie de títulos públicos para cambiarlos por los que ya tenían, pero se ataron al Producto Bruto Interno, a la evolución del Producto Bruto Interno. Otro elemento importante durante la gestión, para comentar, de la deuda pública argentina, es que el 3 de enero del 2006, siguiendo un acuerdo que tenían también con Lula, Néstor Kirchner canceló totalmente la deuda que Argentina tenía en ese momento con el FMI. Es decir, lo que cancela es sólo la deuda con el fondo, no como me han preguntado algunos si canceló toda la deuda. No, sólo la deuda con el fondo para que el fondo no pudiera venir a cuestionarte o a preguntar sobre los números que vos estabas manejando, por ejemplo, como los que estábamos manejando en el INDEC. Si vamos a hablar de la política fiscal argentina, tenemos que hablar durante ese periodo que la política fiscal que se aplicó en Argentina fue netamente expansiva, producto de distintas causas. Voy a hablar dentro de ellas del tema del ingreso extraordinario que tuvo Argentina durante ese periodo, producto de un superávit comercial de su balanza de pagos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras exportaciones superaban a las importaciones por distintas causas. Una de ellas era que el mercado estaba muy deprimido, entonces las importaciones eran muy bajas, y la otra es que lo que se conoció con el nombre que yo les comenté en el vídeo anterior, el boom de los commodities. A nivel internacional se produjo un boom de los commodities que hizo que el precio de nuestras exportaciones, entre ellas la soja, el girasol, el trigo, subieran de manera importante en el mundo, y esto generó un gran ingreso de capitales, de exportaciones, de dólares a Argentina, pero básicamente con el tema de las retenciones que se le hacía al campo, que Néstor Kirchner aumentó en porcentaje al principio de su mandato, esto generó un gran ingreso de fondos al Tesoro Nacional. Además, también como parte de esta política, él permitió lo que se conoció con el nombre de la mega minería, o sea, apoyó el plan que había ya iniciado Carlos Menem sobre la minería en los distintos sectores de las distintas provincias argentinas que poseen recursos mineros, facilitando a empresas como la Barricol, por ejemplo, entre otras, que hicieran minería a cielo abierto. En esa época también, y siguiendo con el tema de las retenciones, YPF era privada y se le cobraban retenciones, se aumentaron las retenciones también en el tema del petróleo. Al cierre de su mandato, Néstor, firmó el decreto 394 del 2007, con el cual aumentó el nivel de las retenciones que se le hacía a YPF, ya que el precio del barril había subido muchísimo, llegó a valer a más de 140 dólares el barril. Entonces, les dejó, es un decreto básicamente, que justamente ordenaba una ley que había sido puesta en vigencia durante el periodo menemista, que les permitía aumentar el valor de las retenciones, dejándole un precio del dólar a los productores de 42 dólares el barril, cuando ya te digo que habían llegado a 140 dólares por barril. Lo cual les dejaba una diferencia al estado de un ingreso enorme, obviamente por el cual se vio favorecido y aumentó el Producto Bruto, y fue una de las causas que generó el aumento del Producto Bruto Interno en Argentina durante esos años. Obviamente, según vemos en estos números duros, vamos a poder apreciar que se produjeron durante estos años, y que es una situación muy extraña, contando nuestra historia económica argentina, se produjo lo que se conoce con el nombre de superávit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado gastaba menos plata de la que le entraba, producto de estos ingresos extraordinarios, de los cuales te estoy hablando. Está claro también que este aumento del valor de nuestras exportaciones también aumentó el Producto Bruto Interno, el gasto público aumentó en estos cuatro años desde valores que van, en el 2012 estaba en el 21,9, y cuando se retira Néstor Kirchner había llegado al 29,6 del Producto Bruto Interno, es decir, que había aumentado prácticamente un 33% sobre los valores iniciales. Durante este periodo el crecimiento del Producto Bruto Interno fue a tasas chinas, es decir, un promedio del 9% mensual, producto en parte del aumento de los valores de los commodities, como yo te estaba diciendo, pero además también de una política industrial que hizo que la rueda de la economía empezara a funcionar nuevamente, y la capacidad ociosa que tenían las industrias, la industria manufacturera en nuestro país, se pusiera en movimiento. También bajó el desempleo, que tenía tasas muy altas a principio de la gestión de Néstor Kirchner, producto de la crisis del 2002, se generaron más de 5 millones de empleos, de los cuales 3.600.000 eran en blanco. Producto de este aumento de los commodities, generalmente los países lo que hacen es crear lo que se conoce con el nombre de un fondo anticíclico. ¿Qué es ese fondo anticíclico? Vos sabés que cuando 4 o 5 años tenés el valor de tus ingresos muy por encima de la media histórica, sabés que en algún momento eso va a colapsar. Entonces países como por ejemplo Chile, que se dedica a exportar cobre, ¿qué hacen? Crean un fondo, una especie, aparte de aumentar las reservas del Banco Central, crean un fondo anticíclico, supone que en Argentina hubiese sido entre 15 y 17 mil millones de dólares y se hubiese generado. La Baña lo anuncia, pero lo anuncia sin avisarle a Kirchner, lo anuncia de manera unilateral. Esto junto con otras situaciones particulares, La Baña ante el presidente, que había ganado las elecciones de medio término también, de manera contundente, como te comenté en el video anterior, decide echar a La Baña y cambiar el Ministerio de Economía. Ya en lugar de Roberto La Baña, la tenemos a Felisa Michelli, que no tenía antecedentes, salvo ser directora de un banco, no tenía ni antecedentes, ni conocimientos importantes. En realidad, el verdadero Ministro de Economía del 2006 en adelante, es decir, 2006 y 2007, pese a que estuvieran Michelli y Peirano luego, el verdadero Ministro de Economía era Néstor Kirchner. Hablamos un poquitito ahora de política monetaria. En cuanto a la política monetaria, también tengo que decir que el primer presidente del Banco Central de Néstor Kirchner fue Prat-Gay, que el manejo de la política monetaria durante la época de Prat-Gay fue muy buena, lo que hizo reducir la inflación, que en el 2002 había sido de más del 40%, llegara luego de su gestión, a niveles del 5,9% anual, en septiembre del 2004. Me dan ganas de llorar. A partir de ese momento, asume Martín Redrado, ya con otro perfil dentro del Banco Central de la República Argentina, completamente diferente y más lazo. A partir de allí, la inflación fue lentamente aumentando hasta terminar con la manipulación del INDEC mediante en aproximadamente el 25-26% anual en el último año del mandato de Kirchner, que fue en el 2007. ¿Cómo se intentó frenar la inflación en esos años? En principio, políticamente no se consideraba que la inflación fuera un problema en sí mismo, que un poco de inflación estaba bien. Era el criterio que tenía político en ese momento Néstor Kirchner. Para tratar de frenar la inflación, lo que trataron de hacer, utilizando las medidas heterodoxas en las cuales creía el gobierno en ese momento, era, por ejemplo, el congelamiento de tarifas, lo cual fue reducido a través de subsidios. O sea, la contraprestación era entregarle subsidio a las empresas que generaban energía y transporte. Luego, el transporte lo manejaba, entre otros, Ricardo Jaime y Julio De Vido. Después también encontramos el congelamiento de la exportación de carnes, como otra medida que consideraban que podía llegar a frenar la inflación. Y el subsidio hacia el consumo interno directamente. Es decir, para tratar de evitar que determinadas empresas que vendían en el mercado local aumentasen los precios, el Estado les pagaba a esas empresas, a las cerealeras en general, a las cerealeras exportadoras, le pagaban un monto de subsidios y que lo manejaban estas empresas muy, muy grandes, muy concentradas, como por ejemplo Cargill, manejaban estos subsidios para mantener el precio del mercado interno congelado. Este subsidio, esto fue una contradicción en sí misma. Es decir, para un gobierno progresista, tener impuestos como el IVA, que es un impuesto regresivo, y por otro lado, darle subsidios a empresas multinacionales, y de gran poder de concentración económica, fue realmente una de las contradicciones más importantes del gobierno. Además, se produjo, en cuanto al sector industrial y a la forma de manejar el sector industrial, una concentración en el mercado del consumo interno y de consumo masivo. Con un panorama de números favorables a nivel macroeconómico, aunque un comienzo de deterioro en la seguridad institucional de la República Argentina, Néstor Kirchner no va por la reelección, sino que deja que Cristina Kirchner, su esposa, sea candidata, junto con Julio Cobos, a Presidenta de la Nación. Si querés tener algunos datos más, te invito a visitar la página donde yo te dejo ya un detalle más acabado de esta presidencia, donde podés profundizar, y en próximos videos estaré armando algo de la presidencia de Cristina Kirchner y posteriormente la de Moviso. Nos vemos bien. Adiós. ¡Gracias!